¡Vamos! 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 ¡Virtoria! ¡Virtoria! ¡Vorte! ¡Virtoria! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Qué bello es con mi casa, que andaré a los estadios, a ti padre de Anguola! ¡Qué bello es cuando es con mi casa, que andaré a los estadios! ¡Qué bello es cuando es con mi casa, que andaré a los estadios! ¡Qué bello es cuando es con mi casa, que andaré a los estadios! ¡Qué bello es cuando es con mi casa, que andaré a los estadios! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias!